El inspector Torres es el mejor policía que ha habido en esta ciudad. Ha pasado los dos últimos años en coma a causa de recibir un disparo. Sin él, la ciudad es un caos. Ahora ha vuelto, pero no es el mismo. Por eso está usted aquí. Será su compañero. Hagan que Cazorla vuelva a ser la de siempre y no se metan en líos. No se preocupe, señor comisario. Déjelo en mis manos. ¡La madre que os parió!